¡Atención! Ya hay lista para la elección de Contralor. ¿Quiénes son los candidatos? Mónica García, buenas noches. Así es, la comisión accidental encargada de rehacer la lista de 10 candidatos a la Contraloría ya tiene estipulada la lista. Los candidatos son los siguientes. Elsa Yasmín González, María Fernanda Rangel, Diana Carolina Torres, Mónica Elsie Certaín, Carlos Rodríguez, Andrés Castro Franco, Víctor Andrés Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Luis Fernando Bueno, Luis Carlos Pineda. El candidato Julio César Cárdenas no quedó en la lista. Esta fue una polémica sesión en la que hubo más de dos horas de debate sobre si había irregularidades o no en la decisión de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de rehacer la lista de candidatos. En esa discusión, la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y el Movimiento Mira se retiraron del recinto mientras que Cambio Radical y Centro Democrático no se presentaron para sesionar.